buenas noches chicos cómo les va qué tal de nueva cómo van good night teacher good night como están bien bien que eso me alegra muchísimo y tenemos a varios chiquillos hoy quiero ver así pasa que sólo teníamos a chamacas pero no verdad también está eduardo está ricardo está byron muy bien quién más está juguito muy bien y josué alexander hoy tenemos a chiquillos tenemos a michelita a bridget a bertita a morena we have vanny uh we have christian también fátima maría y qué más vamos acá ricardito que ya se está incorporando muy bien excelente how was your day como está el día fine thank you i'm great oh ah a lot of pressure yeah it's not it hasn't been a little bit easy but that's okay i'm still working on that yeah very tough muy muy pesado very tough oh yeah very tough así es mi trabajo pesado yeah mentally mucho a lot of mental y otras cosas también verdad amigos míos que están enfermos verdad amigos míos que han perdido seres queridos entonces ahí vamos verdad a ver echándole ganas démosle porque no tocaría de verdad echándole ganas y ustedes estamos bien sí ya comieron qué rico qué comieron es bien cheese cheese coffee with me coffee with milk that sounds yummy que rico a mí me gusta el coffee milk milk pero en la mañana solo coffee coffee normal para poder tener todas las proteínas y las vitaminas del coffee entre más black mejor pero sí yo soy igual que muy bueno y tal vez me dan ganas de comer o con azúcar o con creme y creme y es que demora creme y ya hay mucha gente que es el coffee maker coffee maker es la en la marca de realidad si usted quiere decir que demora es creme y creme y creme y sí oye aunque prefiero café de palo entre más natural para mí mejor de la sesión de sesión con una conmigo quedas bien con una capa of coffee ah ok excellent I love coffee by heart menos mal que mi esposo también le guste y mi cuñado nos trae a cada rato bien rico café de palo puro o en costa rica hay unas cafeteras que son muy tradicionales y que y que prácticamente es como como lo que uno ocupa a veces para hacer el requesón verdad que es como una mantita y que esprime y que sale un chorrito verdad sí pues en en costa rica es como como una cosita de palo así bueno hay chiquito hay de muchos tamaños verdad y al final de una cosita de palo está como lo que uno juega como ahorcado que aquí hay una bolsita usualmente es una bolsita de tela y entonces como usted deja ir el café allí le deja ir el agüita y abajo está la tacita entonces ese café se llama chorreado precisamente porque chorrea verdad sí se llama café chorreado uy pero es bien rico el café del esposo también sí 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 mmm ya me dieron gana no he tomado el de la noche sabes hay personas que dicen no me lo tomo porque si yo me lo tomo ya a las seis o más tarde parezco te colote y no me duermo hasta como a la una o dos de la mañana bueno yo a mí no me afecta pero hay personas que sí las afecta verdad lo que sí me afecta es la coca cola eh eso sí no no contiene mucho azúcar y yo no yo no como mucho azúcar pues hoy día aquí más tenemos ahorita acá a fátima muy bien hoy sí ya te veo a la ahorita a melvin melvin yeah very good stephanie hey muy bien tenemos bastante chicos y rogelio hi good night sir very good no 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 les deje tarea yo solo estaba viendo para ver que tan honesto era una mentira very good Y se recuerdan que, ahí viene Blanqui, se recuerdan que yesterday, ayer, ¿verdad? Yesterday we saw, vimos como más acerca de los daily routines, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, que tuvieron en común, ¿verdad? Muchas cosas, unas que no tuvieron nada de común, ¿verdad? Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el link que les mandé para que estudiaran. ¿Lo vieron? ¿Vieron a Mr. Bean? Mr. Bean. Oh my God, Mr. Bean es matado del chiste. I love him. No habla casi, pero yo me mato de la risa de solo verlo. Y sí hay un montón de Mr. Bean. Bien, hoy, chicos, vamos a aprender, después les voy a mandar esa página para que ustedes hagan mucho listening exercises, porque hay esa página que vamos a ver ahorita, hay de diferentes, hay desde easy hasta intermedio y avanzado, y todo es relacionado con listening. Es bien interesante. Precisamente hoy vamos a ver un listening, pero un listening bien diferente, porque va a ser like a conversation, para hacer un review de lo que vimos ayer. Va a ser como un conversation y después les voy a, vamos a usar las preguntas que hemos estado viendo, pero más que todo las WH questions, porque quiero, son preguntas puntuales. Entonces, fíjense que ahorita, es bien fácil, ¿verdad? Cuando la teacher les dice, quiero que se enfoquen en esto, pero es más difícil cuando uno, por ejemplo, trata de entender toda la conversación, ¿sí? De hecho, esta va a ser una conversación bastante grande, pero no es complicada. Y ya después les voy a hacer preguntas puntuales, pero como dijimos que solo íbamos a tener dos veces listening, ¿verdad? Sí. Entonces, yo bien contenta y todos, entonces vamos a hacer algo. La primera vez que lo escuchan, vamos a cerrar los ojitos. We're gonna close our eyes. Porque cuando uno está como con los ojitos cerrados, it's like a more focus, more focus es como más concentrado, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué ondines aquí. Vamos a poder compartirlo con ustedes, pero permítanme que tengo que poner esto. Ah, sí, estamos bien. Vamos a ver. Fíjense que el topic, el tema es everyday activities, actividades diarias, ¿verdad? De todos los días. Los speakers, de las personas que hablan, son una persona, un muchacho y una muchacha y el tiempo de duración es de 1 a 20, más o menos. Entonces vamos a oírlo y por ejemplo vamos a hacer de eso una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. ¿Sí? Cinco preguntas con respecto a ello. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? ¿Les parece? ¿Sí? ¿En materia? Ay, qué felicidad. Yes, teacher. Yes, teacher. Very good. Okay. Bye. Démosle pues. Cierra los ojos. Tierra los ojos. Ah, around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6.30 and my wife and I read and play with the kids until 8 or so. So when do you work on your website? You said one time that you created at home. Well, my wife and I often watch TV or talk until 10 o'clock. She then often reads while I work on my site, and I sometimes stay up until the early hours of the morning, but I try to finish everything by 1 or 2. And then you get up at 5 a.m.? Well, yeah, but it's important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for family and yourself. I agree. But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of the family, taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons. Wow. That's a full-time job, but she enjoys what she does. Well, it sounds like you're a busy but lucky man. I think so, too. Ajá, ¿qué tal? Complicated? Yes. ¿Verdad que sí? Muy ligero. Yo sé que es muy ligero. Pero quiero que se vayan acostumbrando su oído a eso. ¿Sí? Porque ¿saben lo que pasa? Que no todas las personas van a hablar al mismo ritmo que uno quisiera que hablar, ¿verdad? Uno. Dos. No todos tienen el mismo tone of voice. ¿Sí? El tono de voz. Y el accent, el acento, es bien diferente también. Entonces, yo sé que no es fácil, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Les voy a compartir las preguntas que vamos a tener en mente. Pero antes de ello, ¿les parece si lo volvemos a oír? Sí, sí, por favor. No sé de qué lo vamos a oír, lo vamos a oír. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Vaya, déjamele pues. ...daylike. You always seem so busy. Well, I usually get up around 5 a.m. and work on the computer until 6. Why do you get up so early? Well, I have to leave home at 20 to 7 so I can catch a bus at 7 o'clock. It takes me about 20 minutes to walk to the bus stop from my house. And what time do you get to work? My bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office. That's nice. And what time do you get off work? Uh, around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6.30 and my wife and I read and play with the kids until 8 or so. So when do you work on your website? You said one time that you create it at home. Well, my wife and I often watch TV or talk until 10 o'clock. She then often reads while I work on my site and I sometimes stay up until the early hours in the morning, but I try to finish everything by 1 or 2. And then you get up at 5 a.m.? Well, yeah, but it's important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for family and yourself. I agree. But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of the family, taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons. Wow. That's a full-time job, but she enjoys what she does. Well, it sounds like you're a busy but lucky man. I think... Ok. Estamos bien, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? No es fácil. Vamos a ver qué tanto cacharon. No se preocupen. Tranqui. Les pregunto. What time does the man get up? Según él, ¿a qué hora se levanta él? Early. Early. ¿A qué hora? 7, 6, 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Estamos viendo si estamos correctos, ¿no? ¿Virán qué chido es esto? Porque uno como que se autoevalúe y si mete la pata puede volver a hacerlo. No se preocupen. Vaya. What time does he get up to work? ¿A qué hora llega el trabajo? 7, 7, 8. 7, 8, or 9. 8. 8, 8, 8. Vaya, vamos a poner 8, a ver qué tal. Bárbaros. Congratulations. Muy bien. Mira, y aquí dice, ¿ve? Y dirán qué chido porque aquí dice la parte que él estaba hablando. Miren. Muy bien, chido, este volado. Muy bien. What does he do with his family around 6.30? ¿Qué es lo que hace con su familia alrededor de las 6.30? Come juntos, juegan con los niños o leen libros juntos. ¿Qué dicen? Play games. A las 6.30. Vean bien la hora. 6.30 p.m. Play real books together. Play games. Va, alguien dice play games. No. Ah. No, it's right. Miren cuál era. A dinner. Ya ven qué chivo es. Porque bien bonito. Es como bien interactivo para uno. Entonces, miren por qué dice. Dice, ah, ahí lo que dice el chico. Mira, around 5 o'clock. Around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6.30, dice él. And my wife and I read and play with the kids until 8 or so. ¿Miren? Démosle, pues. Vaya. Una de las últimas, dice penúltima, creo que es. What do the man and his wife do after the kids go to bed? Hoy sí. You know what she be? Vamos a ver. A ver. Bárbaros. Excelente. Then, the last one. What is one thing the man does not say about his wife? Lo que no dice. Esto fíjese que esto no está. Ah, tiene que recordarse de lo que él dijo. ¿Qué es lo que no dice de su esposa? She helps the kids with their homework. She goes shopping for food. She has to take their children to the school. ¿Qué es lo que nos dice de estos tres? She's going shopping for food. ¿En serio? ¿Seguros? Shopping. Shopping. Seguro que es lo que no dice. She goes shopping for food. Porque alguno de esos tres enunciados sí lo dice. ¿Están seguros? Y si sacamos malo. Lo volvemos a hacer. Lo volvemos a hacer. Lo van a volver ustedes a hacer como home. Sí. Ah, ah. Ya vi. Yo sabía que era la primera. Miren. Sacaron tres de cinco. Mamá. Ah, lo pueden volver a hacer. ¿Qué les parece este ejercicio? Bien chivo, ¿verdad? Bien chivo. Esta página se las voy a pasar. ¿Qué pasa, mamá? Fíjense que no solamente es como de daily routine, sino que hay diferentes topics, pero todos son listening. Todos. Ibar, desde fácil, intermedio y avanzado. Se las voy a mandar para que ustedes practiquen el home. ¿Les parece? Gracias, teacher. Bienvenido. Muy bien. Bueno, chicos. ¿Verdad que no es fácil? Hoy les puse un listening más complicado. Y poco a poco les voy poniendo más complicado y más complicado y más complicado. Pero relacionado con el tema. ¿Por qué, chicos? Porque, fíjense que es fácil entender, por ejemplo, a alguien que va más tranquilo. De verdad que así como en español tenemos nuestra propia velocidad para hablar. Así es en inglés. Aunque las personas viven en los Estados Unidos o sean personas que hablen ese idioma, pero que no sea su idioma nativo. Sino que, por ejemplo, un chico hablando inglés, un inglés hablando ese idioma. O, por ejemplo, no sé, un árabe. ¿Ya lo has oído? Hablar. O un negrito. Uf, hermano, es complicado, ¿eh? Mira, no se preocupen que poco a poco. Le lo voy a mandar para que ustedes practiquen. Pero practiquen, chicos, porque eso les va a ayudar muchísimo. Incluso, fíjense que es diferente de lo que estamos viendo ahorita, pero también temas relacionados con el trabajo, por ejemplo. Que a ustedes les va a ayudar dependiendo su área de trabajo. Viren qué chévere. O también cosas de la casa. Viren qué bonito. Les voy a mandar un screenshot de todos los tópicos que puede haber y que ustedes pueden practicar ahí. Entonces, se los voy a mandar al final de la clase. ¿Les parece? Muy bien. Chicos, hoy vamos a empezar un tema súper chévere. Bien bonito. Y es el hecho de hablar de la casa y del apartamento. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Vivir en casa o vivir en apartamento? What do you prefer? ¿Living a house or living in an apartment? Living a house. Living a house. Esa es nuestra preferencia. Ahora bien, a veces nuestra realidad es otra, ¿verdad? Por ejemplo, raise your hand. Levante su mano. ¿Quién vive en casa? Ya sea interactiva o física, no importa. ¿Quiénes viven en casa? La mayoría. Uf, qué bien, bien, muy bien. Ahora bien, tenemos varios que viven en su casita. Muy bien. Tenemos 11. Ahora bien, díganme, bajen la manita. ¿Ok? Ahora díganme, ¿quiénes viven en un apartamento? Ajá. ¿Ricardito? ¿Huguito? ¿Qué más? Solo dos. Solo dos, solo Huguito y Ricardito. Ok. Muy bien. Muy bien. Les pregunto, hay ventajas y desventajas, ¿verdad? De vivir en X o en Y. Muy bien. Pero, fíjense que independientemente sea un apartamento o una casa, tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? Hay espacios en común, cosas que tenemos adentro de la casa, etc. Entonces, hoy vamos a empezar viendo un poquito acerca de vocabulario. Vocabulario que nosotros nos va a ayudar para poder hablar de las cosas, no solo de las partes de nuestra casa o la parte de nuestro apartamento, sino que también de las cosas que tenemos adentro, ¿les parece? Y eso nos va a ayudar muchísimo para, por ejemplo, cuando hablemos, en mi casa hay tal cosa, en mi casa no hay tal cosa, pero usted no puede decir si hay o no hay X o Y cosas sin saber cómo se dice, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es tener vocabulario. Dígame, Ricardito. ¿Qué Ricardito quedó con la mano levantada? Ok, no hay ningún problema. Perfecto. Ok, ¿cómo se dice apartamento en inglés? Apartment. 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 Y fíjense que pereces en inglés americano, el que nosotros estamos hablando. Pero en Inglaterra no se dice apartment, se dice flat. Se los voy a escribir acá. Se dice flat. ¿Por qué flat? Bueno, porque si ustedes se fijan, el apartamento es como plano, ¿verdad? Las paredes, ¿verdad? Es como un cuadro. Entonces, para nosotros, flat es algo normal, ¿verdad? En inglés americano, para nosotros, flat es algo así, es algo plano, ¿verdad? Pero para ellos, flat es apartamento. Así que bien interesante, fíjense. Miren qué interesante, porque el hecho de que estemos hablando o estamos aprendiendo un idioma, chicos, también es importante aprender de la cultura de los diferentes países que hablan el idioma que estamos aprendiendo. Eso es bien importante. Entonces, poco a poco les voy a ir ayudando a aumentar su vocabulario. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. Bien, ¿qué cosas son las partes de la casa? A ver, comunes. ¿Qué áreas comunes hay en una casa normalmente? Kitchen, que es cocina, muy bien. Bedroom, que son los dormitorios. Living room, en la sala. Dining room, que es comedor. ¿Qué más? Car. Ah, car son carros, pero yo digo el espacio. Garage. Garage. Bedroom, luz. Bedroom, muy bien. Ajá, ¿qué más? Ajá. Normal, ¿verdad? Lo normal. Muy bien. Ah, muy bien. Y hay jardín. Jard. 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 Muy bien, fíjense que hay unas casas. Jard, te voy a escribir, Michalita. Jard. Yard. Jard no es yarda. Yard es jardín. ¿Sí? Muy bien. Pero, ahora bien, algunas casas tienen jardín de enfrente, ¿no es cierto? Entonces, eso se dice front yard. ¿Sí? Ahora bien, si por ejemplo tenemos el patio trasero, se dice back yard, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquellos muñequitos que salían los backyardigans? Sí, no sé si ustedes lo vieron o sus niños los vieron. Fíjense que se llama backyardigans porque así se le conoce, como por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si todavía se acuerdan cuando estaban chiquitos, claro que sí, vea, si no ha sido mucho en lo más tantito ayer, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que la mayoría de sus amiguitos llegaban a jugar con ustedes? Y obviamente todos los chiquillos se iban al patio trasero a jugar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los backyardigans son los amigos que llegan contigo a tu casa para jugar en tu patio trasero. Por eso se llama backyardigans. O ya sabes de dónde viene el nombre, ¿verdad? Ya bien, van para tu matata. Muy bien, excelente. Entonces, decimos césped de enfrente o jardín de enfrente, ¿cómo se dice? Front yard. Front yard. ¿Y el de atrás? Back yard. Back yard. Very good. Muy bien. Entonces, eso sería lo deseable, ¿verdad? Pero hoy la mayoría de las casas son chiquititas, ¿verdad? Que apenas tienen un espacito chiquitito para poder tener al perrito o a una tortuga. Pero ahí vamos. Muy bien. Perfecto. Y Fátima se pone me mata de la risa. Muy bien. Ahora, chicos, quiero compartir con ustedes un poquitito más de vocabulario. Porque aparte de lo que ustedes me dijeron, que está el bathroom, el bedroom, el garage, el dining room, el kitchen, el living room, fíjense que también hay otras palabras que tal vez ustedes ya la hayan oído mencionar o no. Pero vamos a hacer un poquito. Digamos que esta casa que les voy a enseñar va a ser desde la perspectiva de veréndola de arriba para abajo, ¿sí? Y les quiero enseñar otras partes que tal vez ustedes no las hayan visto o no hayan considerado. Pero esta casa, plantas, miren, es de dos plantas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir primera planta, miren, yo digo first, first floor. Aunque está con i y así se escribe con i, pero se pronuncia con e. Entonces se pronuncia first. First floor, primer piso. Y si usted quiere decir segundo, segundo piso, ¿sí? Fíjense que estos, este second y first son números ordinales. Porque en inglés utilizamos más los ordinales que tienden a dar la idea de orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los números cardinales? Los cardinales casi no los usamos mucho. Usamos más los ordinales. Muy bien. Ahora bien, supongamos que entre cuarto baño y otro baño está el pasillo. Miren, pasillo se dice hole. 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 Ajá. Se escribe con h, pero se pronuncia con j. Entonces, ese pasillo se escribe así, pero se pronuncia así. Hole. Hole. No hole, porque si dicen hole, que están diciendo el adventure, ¿verdad? Es hole. Miren, hole, con la j, así. Hole. Very good. Muy bien. Bueno, y digamos que también en cada, pues, la mayoría de los bedrooms, ¿verdad? Tenemos lo que es un closet, que es un armario, ¿no? Un closet, un armario. A veces puede ser bien chivo con puertecita. A veces no, ¿verdad? Solo de unos que uno cuelga ahí los ganchitos y todo, también se podría llamar closet, solo que es más chiquitito. Muy bien. Ahora bien, miren, esta parte es el laundry room. Es el laundry room. Es donde algunas personas tienen la lavadora, ¿verdad? Pero aquí los buenos salvadoreños, vean, qué galán que tuviéramos todo lavadora. No. Aquí tenemos pila, niños. ¿Verdad? Tenemos pila, tenemos este, ¿qué? El barril, ¿verdad? Etcétera. La ba... ¿Cómo que se llama? No se llamaba. La batalla. Eso, gracias. Gracias, Ricardito. Yo decía que alguien me tenía que ayudar a mí. Muy bien. Exacto. Se nota que tengo. No, pues sí, por lo menos que la conociste, hijo. Muy bien, me felicito. Exacto. ¿Qué es eso? La batalla. A ver, explíquenle qué es la batalla. Es donde las señoras llevaban al río a lavar la ropa. Era como una tabla donde se apoyaban para lavarla. Exacto. Lástima que ya no lo viste, ¿verdad? Lo voy a buscar y se lo voy a googlear, oiga. Y lo voy a mandar al WhatsApp Club para que todo el mundo conozca un poco de la cultura salvadoreña. Excelente. Muy bien. Entonces, chicos, puede ser el laundry room, ¿sí? El laundry room es todo el espacio que tiene que ser para donde está la lavadora. Hay unos tienen secadora. Hay otros están la pila, ¿verdad? El lavatrastro, etcétera. Ese espacio donde uno ocupa para lavar la ropa. Y también, a veces, en el laundry room, ¿verdad que también está el planchador? Hay personas que ahí lo tienen. Entonces, también podría ser parte de ello. Muy bien. ¿Qué les parece, chicos, si practicamos la pronunciation? ¿Les parece? Sí. Las gracias. Láos, pues, repeat after me. Guys, first floor. First floor. Second floor. Second floor. Second floor. Bathroom. 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 Closet. 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 Bedroom, bathroom, living room, dining room, kitchen, laundry room, garage. Y quiero que vean esto porque hay como escaleras, ¿verdad? Entre un piso y el otro. Es cierto que empieza con ese, pero no me vayan a decir stairs porque me da un ataque. Me da un ataque gramatical, literalmente. Hagamos un ejercicio. Ajá, cabal, como cuando está desenvolviéndose un globo. Stairs. No, stairs, no. Stairs. Tampoco es stairs, oigan bien. Stairs. No quiero el ear, no. Stairs. Stairs no. Stairs. Eso, eso. Muy bien. Les voy a mandar un... ¿Les gustan los trabalenguas? Yes. Ah, ¿en español? No, en inglés. Estamos aprendiendo English, speak English. Nada que ver. Entonces, yo tengo los trabalenguas de la A a la Z. Pero estamos viendo, vamos a ir mandándoles de acuerdo al sound, al sonido, que yo veo que les va costando un poco más. Y la S es uno de los que cuesta bastante. Así que, este va a ser el primero que se los voy a mandar, ¿les parece? ¿Qué es? Laurita dice, no, pero ni modo, dale pues. Muy bien. Sigamos, chicos. Entonces, esto es lo que comúnmente tenemos en una casa. Ahora bien, ¿verdad que a veces los apartamentos también pueden tener cosas así en común? Muy bien. Muy bien. Pero también pueden tener cosas diferentes. Vale, fíjense que les voy a enseñar un apartamentito que me acabo de encontrar por aquí. Miren. Es diferente, ¿verdad? Obviamente, los apartamentos van a cambiar dependiendo de la zona donde uno viva, ¿verdad? O donde uno los tenga. Porque imagínense los apartamentos, por ejemplo, de Zacamil, no son los mismos que en Santa Técnica. No son los mismos que por multiplaza, no son los mismos que en el centro, etcétera, ¿verdad? Va a depender. Muy bien. Incluso hasta el rent, ¿verdad? Hasta la renta. Varía también un poco. Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es que, obviamente, un apartamento está en un edificio. ¿Cómo se dice edificio en inglés? Building. Sí. No, decímelo bien. Building. Building. Very good. Y se escribe building. Pero es building. Very good. Exacto. Entonces, lo primero que hacemos cuando entramos, entramos en el lobby. ¿Sí? Que lobby es como, por ejemplo, el lugar de la recepción. Ajá. Cabal. Muy bien. Entonces, digamos que, ¿hay cuántos pisos ahí? Uno, dos, tres, ¿verdad? Sí. Sería first, second, third. Third. Floor. Floor. Muy bien. Ahora bien, vemos que hay cosas en común. Por ejemplo, tenemos bedroom, ¿verdad? A veces uno o dos. El dining room, el kitchen, el living room, el closeted bathroom. Pero miren que hay algo diferente porque, aparte, hay unos apartamentos que tienen stairs, pero a veces no tienen tantas stairs, sino que nos encantaría que tuviera algo más que nos ayudara a subir la grada, Bea. Tiene, mire, elevador. ¿Cómo se dice elevador en inglés? Elevator. 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 Muy bien. Elevator. Muy bien. Exacto. Bueno, por ejemplo, déjame ver de lo que hemos visto hasta ahorita, chicos. A ver, morenita, de lo que hemos visto. Tú dijiste que tú vivías en una casa, ¿no es cierto? Yes. Ok, you live in a house. Entonces, en tu house, en your house. De esta que tienes acá, ¿qué hay en tu casa? De estas, aparte de la casa que vemos acá, ¿qué tienes tú en casa? Bedroom. Bedroom. Closet. Ajá. Hall. Hall, muy bien. Hall. Dining room. Ajá. Living room. Ajá. Kitchen. Ajá. Y laundry room. No, mira, tiene laundry room. Qué chivo. Garage. Garage también. Yes. Algo grande es la casa de morenita, ¿ve? Muy bien. Muy bien. Así voló para tres caras, tengo, teacher. Ah, qué bueno. Hasta faltó el área de perrito, no, mentira. Muy bien. Very good, morenita. What about you, michelita? ¿Y cómo me está durmiendo? No, mentira. Bedroom. Ajá. Bathroom. Closet. Living room. Kitchen. Garage. Dining room. Muy bien. Y les pregunto, ¿sus house is the first or second floor? Second floor. Ay, excuse me. Mi morenita también second, first floor. What about you, María? First or second floor? First. First. Muy bien. Y también tienes lo mismo que tus compañeras acaban de mencionar. ¿Sí? Solo. Garage, no. Garage, no. Bueno, no importa. Si no tienes carro, no hay problema. On the street, ¿verdad? Muy bien. Excelente, muy bien. Sí, no todas las casas tienen garage, ¿verdad? Hay unas que son, pues, no tienen garage. Y que, y que, ah, pero saben que también hay unas casas que tienen como parqueo en común. Eso se llama parking lots. Parking. Parking lots. L-O-T. Parking lot. Muy bien. ¿Y qué tal tú, Laurita? ¿Qué partes de tu casa son iguales a las que de la pintura que tenemos aquí? Bedroom. Ajá. Closet. Garage. Kitchen. Dining room. Dining room. Backyard. Backyard. Y el jardín de frente, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice el jardín de frente, chicos? Brown jar. Brown jar. Very good. Brown jar. Brown jar. Y yo que estaba molestando, por ejemplo, ¿a quién estaba molestando yo? Ah, sí. A Morenita. Y Laurita salió pedo ahí, híjole. Ya con, ¿cuántos? Con cinco carros. Very good. Excellent. Ajá. Vamos a ver, vamos a oír a alguien que vive en un apartamento. Vaya, Ricardo, y en tu caso, te voy a poner aquí lo del apartamento. ¿Qué hay en tu apartamento? My apartment house or my flat house. Ay, excuse me. Si quieres sonar así bien fancy, dale pues flat. Ah, living room, dining room, bathroom, true bedroom. Solamente. No hay elevator ni stairs. No. Como es pitan o que sea, ¿no? Ah, y de tu apartamento, ¿es el primer, segundo o tercero? Es un edificio de cuatro niveles, ¿cómo se dice? Ah, ¿cómo se dice niveles? Floors. 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 Ajá. Pero el tuyo cuesta, primero, segundo o tercero. I live in third floor. Sí, y si es third floor, ¿cómo llegas allí? Con las escaleras. Ay, ¿cómo se dice escaleras? Escaleras. ¿Cómo se dice escaleras? Thers. Ajá. Dale, Ricardito, ¿tú puedes? Perdón. ¿Cómo se dice escaleras? ¿Cómo se dice? A Ricardito, ay, déjenlo que diga. ¿Cómo se dice escaleras, Ricardito? Sin pena, no te preocupes. No, that is elevator. ¿Cómo se dice escaleras en inglés, chicos? Stairs. Stairs, very good. Repítelo, Ricardito. Stairs. Stairs. Stairs, very good. Muy bien. ¿Quién más dijimos que vivía en apartamento? Creo que fue Eduardito, ¿verdad? ¿O quién más fue? Sí, Eduardito, creo. Sí, Eduardito fue. No, Hugo, Huguito fue. Ya me acordé. Huguito, ¿verdad que you live in an apartment? I don't live in an apartment. ¿Y entonces por qué levantaste la mano, pues? I'm sorry. Cuando pregunté, I'm sorry. ¿Nadie más vive apartamento aparte de Ricardito? Gracias, Huguito, te estoy molestando. ¿Nadie más? Solo Ricardito. Vaya, pues pobrecito, Ricardito. Teacher, una pregunta. A ver, ¿quién es? Yo, yo. El otro Ricardo. Ah, el otro Ricardo. Dígame, pues. Y si fuera un apartamento de muchos niveles, no puedo decir un ejemplo. Ajá. Five-level. Es que levels, cuando estamos hablando de apartamentos o de pisos, se dice floors. Se dice floors. Ya la palabra level es más, por ejemplo, en el que se ocupa en otro ámbito, como por ejemplo, cuando usted está jugando. Que pasa de nivel, ¿sí? Ah, ok. Pero si usted, por ejemplo, está hablando de los pisos de un apartamento, se dice floors. Te entiendo tu pregunta. Porque en español. Solo era duda. Ajá. No, está bien. Está bien que la tengas. Porque si tú te fijas, en español, uno dice, mira, vaya al primer nivel, segundo nivel. Pero en inglés, no es así. En inglés, utilizamos la palabra floors. Cuando nos queramos identificar con el piso o el nivel de un apartamento o de una casa. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de jugar y que ya pasé del nivel tres, cuatro, cinco. Ahí sí decimos level. Ah, ok. O, por ejemplo, cuando usted está estudiando inglés u otro idioma, dice usted, ya pasé de nivel. Ahí también, mire. Ahí también utilizamos la palabra level. Dígame, Eduardito, usted levantó la mano. Y en caso de un estacionamiento de diferentes pisos, sería nivel. Ahí también sería, el estacionamiento sería levels también. Ajá, exacto. Más que todo, los floors se tienen que ver con lugares como de vivienda. De vivienda o de trabajo. Sí, en un edificio. Si usted va al primer piso, segundo piso, también se dice floors. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. A ver, muy bien. You're welcome. Thank you. No, gracias a Ricardito porque le hizo la pregunta. Ahora bien, chicos. Chicos, dentro de las diferentes áreas que tenemos en nuestra casa o un apartamento, ¿verdad que tenemos cositas? Ajá, tenemos diferentes cositas. Como por ejemplo, a mí que me encanta la lámpara que tiene Michelle ahí atrás. Bien chiva, bien sophisticated. Ajá, muy bien. O, ¿quién era? Yo no sé si era Laurita la que tenía una colcha que me daba sueño. Creo yo que era una blanket. Ajá. ¿Te acuerdas de estrellita, verdad? Muy bien. Exacto. O, por ejemplo, veo que algunos de ustedes tienen ventanas o tienen ahí algún foquito, ¿verdad? En la parte de arriba. Algunos tienen hamaca, etcétera. Vamos a ver qué cosas son comunes en nuestra casa y cómo se dice también. Y después de ver ese vocabulario, vamos a ver en qué parte de nuestra casa colocaríamos eso que estamos viendo. ¿Les parece? Aumentemos otra vez nuestro vocabulario. Vamos otra vez a lo que les quiero proyectar y vamos a hablar un poco del vocabulario y de algunas cosas. Déjenme ver. Me dicen si lo pueden ver, por favor. Vamos a ver si lo hacemos un poquitío más grande. ¿Estamos bien? ¿Lo ven, chicos? Yes. Bye. Perfecto. Miren que he escogido lo que se podría decir un poquito más común, ¿verdad? Que tenemos. Pero espérenme, le voy a poner a ver si lo pongo en... Es mejor así. ¿Lo ven así? Sí. ¿Mejor? Sí. Sí, vean. Vaya. Miren, ahí está. Ahí estamos bien, ¿verdad? Yes. Vaya. Perfecto. Yo creo que así, así le vemos mejor. Bye. Entonces, chicos, tenemos acá... Vamos a ver, vamos a poner este mejor. Que es más fácil. Perfecto. Bye. Tenemos acá diferentes tipos de silla, ¿verdad? Ven que estas sillas tienen como respaldo. Y también tiene donde uno pone los brazos, ¿verdad? Se fijan. Entonces, estas sillas donde uno pone los brazos, acá, se llama arm shares. Miren. ¿Se acuerdan que en inglés brazos se dice arm? ¿Sí? Y share se dice silla. Entonces, arm share es el tipo de silla que uno tiene en su casa, pero que tiene respaldo. Como, por ejemplo, lo que comúnmente uno tiene como sofá en la sala. ¿Se recuerdan? ¿Verdad que la mayoría tiene como para poner los bracitos? Bueno, la mayoría, no dije toda la mayoría. Muy bien. Porque en mi caso, mis muebles de sala no tienen brazos. Todos son sin brazos. Pero en algunos de ustedes sí. Muy bien. A diferencia, miren, chicos, de estas otras stairs, miren, shares, miren. Estas son las que comúnmente tenemos, tal vez, en nuestro dining room, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo se dice cocina o estufa? La de gas, por cierto, miren. Stop. Miren. Stop. No stop. 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 Very good. Excelente. La mayoría de nosotros tenemos cortinas. ¿Cómo se dice cortinas? Curtains. No de curtido, ¿vea? Sino que curtains. Cortines. También tenemos cuadros. Cuadros que los podemos en diferentes partes. Entonces, eso se dice pictures. ¿Miren? Pictures. Pictures. Pictures no solamente son las fotos que uno toma y que las manda por WhatsApp, no. Pictures también son los cuadros que uno pone sobre el, se podría decir que la pared. Ahora bien, todos tenemos camita, ¿verdad? ¿Cómo se dice cama? Bed. Bed. Muy bien. Hablando de Michelita, les dije que me gustaban las lámparas que ella tiene, ¿verdad? Atrás. Miren, en inglés se dice lamps. 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 Ajá. También tenemos nosotros donde guardamos nuestros alimentos, que se dice refrigerator. 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 Very good. Refrigerator. Refrigerator. Very good. También tenemos el microondas, ¿verdad? Que se dice micro oven. Micro oven. Ahora bien, si ustedes se fijan, hay unas cocinas que ya tienen como su pequeño hornito, ¿verdad? O a veces que los compramos aparte. Entonces, solo el horno se dice oven. Miren. Solo el horno. O si es microondas, es microwave oven. Ahora bien, hay diferentes tipos de mesa. La que comúnmente usamos para el, el, donde comemos, se dice table. Table. Pero ven que algunas casas, chicos, ¿verdad? Que hay una mesa como en medio de donde están los sofás del, 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 del living room. ¿Verdad que sí? Entonces, esa se dice coffee table. ¿Por qué? Coffee table. Coffee table. Entonces, o, oye, va el vasito de agua, ¿verdad? Entonces, eso se llama coffee table. Muy bien. También está el sofá. Pero no se dice sofá. Sofá. Se dice sofá. Sofá. También tenemos nuestro escritorio. Desk. Miren. Es acá. Necesito oírlo. Desk. 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 No sé si todos ustedes, pero algunos tenemos lo que es bookcase. Que se puede decir que es como la librera, ¿verdad? También está lo que se llama dresser. No sé, chicos, si ustedes cuando estaban pequeñitos o ustedes lo han hecho con sus hijos. A veces hay como algo así de madera donde hay cajones. Y dentro de los cajones las personas ponen las pijamas de los niños. O ponen los, los calcetincitos. O ponen los, la ropita. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Entonces, eso se llama dresser. ¿Sí? Muy bien. También, algo que me encanta tanto y que en mi casa hay un montón. Es algo que se llama espejito, espejito. Miren. Miro. 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 Sí. También, algunas personas suelen tener esto cuando se levantan de su casa, de su cama, es para no tocar el piso helado. Eso se llama rug, que eso significa alfombra. Obviamente, todos tienen TV, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo dijo Ticha? Rug. Rug. Ajá. Ajá. Y otra cosa se llama cupboard. Cupboard no es a la cena, chicos. Cupboard es donde usted tiene las tazas y los platitos para comer. Como un chinerito, como un pantry, sí, cabal, moray, exacto. Muy bien. ¿Qué les parece, chicos? ¿Cómo dijo que se pronuncia? Cupboard. 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 Ajá. Cup, porque fíjate que cup es taza en inglés. Y board se podría decir que es como un cuadro o como una pizarra. Entonces, cupboard es donde guardan solamente las tazas y los platos para comer. Ajá. Muy bien. Rogelio, tú tienes una pregunta. Dime. Ticha. Dime. En mi casa, yo también tengo una jamaca. ¿Jamaca? Ajá, jamaca. Jamaca. Oye, en serio. Qué chivo. Yo quisiera tener una jamaca también. Guau. Pero yo no tengo espacio para la jamaca. No, porque sí me encantaría. Creo que es uno de mis lugares favoritos para dormir. Chicos, ¿qué les parece si practicamos un poco lo que es, pues, la pronunciación de algunas de estas palabras? ¿Les parece? Sí. Sí. Ok, guys. Repeat after me. Vamos a ir, no vamos a ir horizontal, sino que vamos a ir vertical. ¿Voy sí? Bye. Repeat after me. Armshares. Armshares. Table. Table. Sofa. Sofa. Miro. Miro. Stove. Stove. Coffee table. Coffee table. Desk. Desk. Rug. 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 Curtains. Curtains. Microwave oven. Microwave oven. Bookcase. Bookcase. TV. TV. Pictures. Pictures. Refrigerator. Dresser. Dresser. Bed. Bed. Lamps. Lamps. Pears. Chairs. 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 Very good. Hoy, chicos, necesito que me ayuden en algo. Miren. Aquí tengo diferentes secciones. Tengo la kitchen, dining room, living room, and bedroom. De estos artículos que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, en la kitchen, aparte de la table y stove, ¿qué más podría tener yo en una kitchen? Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. ¿Qué más? Refrigerator. Refrigerator. ¿Qué más? Bedrock. Chairs. Bien. Ajá. ¿Qué tal el dining room? ¿Qué tengo yo en el dining room? Table. Table. Muy bien. ¿Qué más? Chairs. Chairs. Muy bien. ¿Algo más? Chairs. Pictures. Muy bien. Y miren qué tal las cortinas, pues. Curtains. Curtains, ¿no? Curtains. Ajá. ¿Y el bookcase, creen que pueden ir allí? No. No. ¿Cómo no? En la sala, en la living room. Ah, living room. En la living room. En la living room podemos tener un bookcase. Podemos tener un coffee table, tal vez, ¿verdad? Yeah. Coffee table. Ah, chairs. Chairs. Muy bien. Curtain. Curtain. Sofa. Muy bien. Lamps. Lamps. Very good. Como Michelita. Muy bien. Lamps. ¿Y dónde dejan el mirror? Pues, mirror. Ah, verdad. Mirror. Sí. Obviamente, tiene que haber mirror. Pictures. Muy bien. Rug. Podría ser. Muy bien. ¿Y qué tal en el bedroom? ¿Qué podríamos tener ahí? Mirror. Mirror. Bed. Ajá. Dumb. TV. Dumb. 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 Muy bien. Lamps. Muy bien. Lamps. Excellent. Muy bien. Curtains. Muy bien. Dumb. 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 ¿Qué tal el rug? ¿Creen que puede estar ahí? Pictures. Muy bien. ¿Y qué tal el TV? ¿A poco no? Yes. Ah, verdad. Por supuesto que yes, a la de yes. Muy bien. Vea que sí. Ya ve. Ve cuántas cosas podemos aprender y aumentar nuestro vocabulario. Es muy bien. Así que ustedes no solo van a saber, por ejemplo, partes de la casa, sino lo que ustedes pueden tener adentro de la casa. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Bueno, porque después fíjense que vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ver un poco acerca de cuál es la palabra o frases que uno utiliza para decir, por ejemplo, hay tal cosa o hay tales cosas. Solo para adelantarles un poquito, como por ejemplo, si yo quiero decir, en mi cuarto, hay, in my bedroom, there is, si yo digo there is, es porque estoy hablando de una cosa, ¿verdad? Pero si yo digo there are, hay varias cosas. Ambas significan hay. No hay de que hay que me duele, no. Sino de hay del verbo haber o existir. Se lo voy a escribir. Se lo voy a ir adelantando. There is o there are. ¿Sí? Y ambos significan hay o haber. Por ejemplo, yo les puedo decir, on my bed, en mi cama, on my bed, there is a pillow. Miren. Pillow es almohada. No se nota que me gustan los Avengers, pero no. Este es el Capitán América, versión femenina. Muy bien. ¿Les parece? Ajá. O por ejemplo, ¿qué más podemos de saber? Híjole. No, hombre, es que esta no me alcanza para decirles. Muy bien. Ah, sí. Permítame tantito. As well, I do have, no creo que se vea, no sé si se ve. No, ¿verdad? No es fantasmita, no se preocupen. Pero, en teoría, esto es una lámpara. Miren. Ajá. Qué bonito. Tiene a Snoopy y es colgante. Lámpara se dice lamp, pero si usted, por ejemplo, colgar significa, se dice, hang, 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 se escribe H-A-N-G, hang, y si usted quiere decir que una lámpara colgante, usted dice, in my house, oh my, oh my bedroom, oh my bedroom, there is a hanging lamp, ¿sí? Una lámpara colgante. Por ahí quise ver el Snoopy, miren. Ay, qué estoy Snoopy. Me encanta Snoopy. Chivo, ¿verdad? Y si usted quiere decir que la lámpara es una lámpara de mesa, usted dice, a table lamp. ¿Ven qué interesante? Entonces, así vamos a ir aumentando. ¿Cómo se dice almohada, dijimos? Mamá. Mamá. Pillow. Pillow. No voy a decir pilo, porque están diciendo pilo, están diciendo la marca de un lapicero, ¿no? Es pillow. Se lo voy a escribir acá. Pillow significa almohada o cojín. Sí, pillow. Very good. Excellent. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, sí. ¿Qué más podemos tener nosotros en nuestro cuarto o en nuestro living room? ¿Se les ocurre? ¿Ah? Cobija. 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 Espérense. Cobija. Se dice blanket. Blanket. Lo que comúnmente decimos colchave. En bolsa en baureño. ¿Sí? O puede ser cobija, frazada. Yo digo mucho frazada. Frazada, manta, ¿eh? Lo que ustedes quieran. ¿Perdona? Sandalias. Ah, sandalias. Depende. Depende. Si son sandalias así como, ¿cómo te puedo decir? Sandalias para andar en casa, pero también que son como pantuflitas. Se dice sandals. ¿Ah? Pantuflas sería la palabra, perdón. Ah, pantuflas. Así se dice aquí en inglés. En español, perdón. Así se dice. Sí. Acá. Pantuflas se dice slippers. Slippers. ¿Sí? Slippers. Slippers. Ajá. Sandalias pueden ser sandalias normales o la de que a nosotros las chicas nos gusta, de plataforma y todo eso. Ahora bien, no son lo mismo que ginas. Las ginas son diferentes. Las ginas son las que nosotros ocupamos para bañarnos y para ir a la playa. ¿Se recuerdan? Sí. Y verdad que cuando uno va caminando, le hace traca, 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 ¿verdad que sí? Entonces, por eso es que en inglés, ginas se dice flip-flops. Flip-flops. También hay fans, ventiladores, no sé cómo se dice ventilador. Fan es ventilador, sí. ¿Cómo? Fan. Fan, ¿verdad? Ajá. Fan. Pero es con A. Fan. Fan es ventilador. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? También computador. Computador. ¿Computadora quiere decir? Laptop. Ah, laptop, laptop. Computador es computer. Computer. Ajá. Es la del escritorio, ¿verdad? Ah, esa se llama desktop. Desktop computer. Ahí te lo voy a escribir. Desktop computer. Desktop computer significa computadora de esos chicos que está con el monitor y todo. Ver el teclado, el mouse y todo. Esa, muy bien. Gracias. Gracias, Rogelio. Sí, de escritorio. Esa es desktop computer. ¿Y la diferencia entre PC y desktop? Ah, el tamaño. ¿Al laptop? Ajá. No, no, porque PC también entiendo que es como la desktop, ¿o no? Sí, pero es un poquito más chiquita. Pero sí tiene que ver con, prácticamente también una PC es algo que también lo tienes en nuestro escritorio. ¿No es cierto? Ah, ok. Es lo mismo, prácticamente. La diferencia es el tamaño. Pero tú puedes decir PC o puedes decir desktop computer y es prácticamente similar, sinónimo. TV también. ¿Perdone? TV. ¿Televisor? El cuarto. Ah, sí, of course, Marito, TV. Sí, definitivamente que tenemos televisor. Bueno, a veces solo tenemos uno, a veces tenemos dos, vean. El Play. El Play, el PlayStation. ¿Quién tiene PlayStation aquí? Yo no tengo. No. Yo. Yo no. Ah, por eso es que lo estaba diciendo, porque él tiene PlayStation, miren. Qué chivo es. Ah, como, ¿se acuerdan también que puede hablar un florero? ¿Cómo se dirá florero en inglés? Bueno, se dice flower base. Dime, Ricardo. Tengo un equipo de sonido, pero es como torre, ¿cómo podría decirle? ¿Cómo equipo de sonido torre? No entiendo. Es una torre, Sony. ¿Es una torre? Qué chivo. Pero yo quisiera saber más o menos qué tipo, cómo es, porque no tengo idea. Es que hay equipos de sonido que tienen entre bocinas, ¿verdad? Ella lo trae todo en una sola. ¿En serio? Qué chivo. Sí, ¿cómo podría decir? ¿Y qué marca es? Es Sony. Ah, ok. Como un teatro en casa. Ah, eso es. Es como una torre de sonido. Ah, ok. Torre de sonido. O equipo de sonido. O es como una bocina amplificada. Correcto. Pero eso es un estereo. Bueno, ahí cuando la compré decía torre. Es grande. Pero de nosotros, si tú quieres decir un equipo de sonido, es un estereo. Es un estereo. Es un estereo, sí. Si quieres decir como una torre, se dice tower estereo. Y la radio, ¿verdad? Las grabadoras pequeñas. Ajá, radio. Sí, of course. Ok. Perfecto. Muy bien. Dime. ¿Quién es? Ah, Bertita. Hola, Bertita. Dime. ¿Cómo dices cuna en inglés? ¿Cómo dices qué? Cuna. No te entiendo, Bertita. Cuna. 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 ¿Dónde duermen los bebés? Ah, cuna. Es que yo te oí cuña y te oí una. Ah, vaya. Oí sí. Cuna. ¿Dónde duermen los bebés? Ah. Entérame. Se dice cruddle. Cruddle. Cuna. Bien lindo. A mí me gusta. Claro, es una cuna. O una plataforma también. También. Y si ustedes quieren decir pesebre, se dice cruddle. Muy bien. ¿Algo más? Ropero. ¿Cómo se dice ropero? Que no es lo mismo que closet. Closet. ¿Cloces? Ajá. Es lo mismo, ¿verdad? Closet. Muy bien. Ajá. Ah, también. También podría ser ropero. ¿Se acuerdan lo que les puse que tiene como gavetitas? ¿Se recuerdan? Ajá, como dresser. Muy bien. Exacto. Podría ser así también. Chicos, miren. No es por nada, pero ya nos pasamos del tiempo. Nueve minutos y el pobre Huguito ya está, pero en el mismo sueño. El pobre Huguito, el pobre Huguito. Sí, nombre, gran jarra de café que tiene ahí. ¿Verdad? Ya ven, por su culpa. Pobre Huguito. Nunca se va a dormir a tiempo. Bueno, chicos, ya ves, Huguito. Yo, yo con gusto, yo voy para largo, pero culpa de tus compañeros que mucho pregunten. Una mentira. Finis, finis. Sí, Huguito. Ok, chicos, fue un placer haberlos tenido una vez más. Terminamos nuestra segunda week, imagínense. Solo falta dos y ya no nos vamos a ver. Oh, Dios mío. ¿Quién sabe? Depende si sí o no. I don't know. Sí. No es que le esté echando porras, ¿no? Ay, se me olvidó algo. Bueno, para la otra semana, ¿será? ¿Se recuerdan lo del cajú? Sí, lo siento, pero es que, es que estuvo tan interesante la clase. Y eso que lo tenía preparado, fíjense. Pero sí, vamos, el lunes sí vamos a hacer cajú. Oigan, hoy sí. Ya lo tenía preparado bien chivo, fíjense. Les va a gustar, pero eso sí, tienen que leer rápido y tienen que hacerlo rápido. Eso les digo. Así que va a estar complicada la cosa. Pero al les va a gustar, ya van a ver. Hoy sí, Huguito. Hugs. Have a great weekend. Have a great weekend. Have a great weekend. See you tomorrow. Sí, sí, sí. Ahorita, espérenme, ya casi. Salud. Good night. Good night. Good night. Good night. Hasta ahorita, espérense. Vamos.